¡Hola amigos! Mis siempre fieles suscriptores, bienvenidos una vez más al gran, gran significado de los sueños. Vamos a hablar de un sueño que siempre nos genera grandes dudas. Soñar con llorar. Soñar que usted llora simboliza la mejor forma de sacar emociones negativas causadas por alguna situación en su vida real, cotidiana. Llorar en su sueño hace que usted recupere el equilibrio emocional y además pueda sacar sus temores y penas. Augura que vivirá una gran felicidad. Durante el transcurso del día, las personas reprimimos los sentimientos negativos y este sueño es una gran vía de escape. Veamos algunos significados de soñar con llorar. Mi querido amigo, si usted sueña que está llorando y nadie lo escucha, interpreta las dificultades que tiene en su vida diaria, en el día a día, para comunicarse con los demás. Si en el sueño está llorando de alegría, de felicidad, presagia que viene un periodo tranquilo y sereno en su vida. Presagia que se avecina en noticias buenas. Además, tendrá una reconciliación familiar o de pareja, una devolución de un dinero prestado y mucha, pero mucha felicidad. Si sueña que llora por alguien que ha fallecido, significa que ha logrado alcanzar su objetivo en la vida. Y esto, mi querido amigo, es un gran motivo de satisfacción. Si usted sueña que está llorando por una tontería, por algo sin importancia o simplemente no sabe por qué llora, significa que tendrá una profunda tristeza y una gran pena. Si usted sueña que llora por una gran pena, por un gran desconsuelo, le presagia un divorcio o separación, se sentirá solo y abandonado. Soñar que ve llorando a otras personas. Si usted sueña que ve llorando a otras personas, denota sus propios sentimientos hacia alguna persona. Si usted nunca llora en la vida real, es algo que le puede indicar que los sueños son una válvula de escape. Y por esto, precisamente, es que usted llora en los sueños. Si usted se despierta llorando, presagia que tiene algún trauma interior que por esta época está saliendo a la superficie, porque usted siente que necesita sacarlo de muy adentro. Si sueña, mi querido amigo, que nadie acude a su llanto, que nadie lo consuela, indica sus dificultades y frustración ante la falta de comunicación con los demás. Usted siente que nadie le presta atención y se siente solo, deprimido. Quizás debería, mi querido amigo y suscriptor, ser más comunicativo con los demás, relacionarse más y hacer y tener muy buenos amigos. Allí está la solución. Si en su sueño no para de llorar y mira al cielo, significa que pronto llegará una gran suma de dinero. Un dinero bien habido, un dinero bendito que lo sacará de esa etapa tan difícil a nivel económico. Pronto llega la prosperidad. Una vez más, quiero agradecerles, mis queridos amigos y suscriptores, por estar allí, pendientes de cada uno de mis videos. Los invito de manera muy especial, mis queridos amigos, a que le den like a este video, se suscriban y activen las notificaciones. Gracias, gracias por estar allí y querer descubrir y conocer el gran, gran significado de los sueños. Hasta la próxima y sigan soñando bonito. Gracias por ver el video.